No sabes hacer corrales bonitos para tus animales o siempre te salen así. Yo te puedo mostrar algunos diseños. Este diseño es un poco circular pero queda muy bonito. Tiene un perímetro de 10 por 10 pero lo puedes hacer del tamaño que quieras. Y para este diseño se utiliza vallas de roble, linternas, tronco de abeto, losa de abeto y piedra luminosa. En este segundo diseño ocupe un perímetro de 11 por 11 y utilice vallas de abeto, tronco de abeto, losa de abeto, hojas de roble y hojas de azalea de flor. Like para ver más diseños.